Hola, futuro tecnológico aeroespacial, navegante del espacio, espero que estés muy bien, qué bueno que nos volvamos a ver una vez más. Y bien, hemos estado viendo un audiolibro que he estado haciendo muy interesante respecto a la teoría de Nikola Tesla y sus investigaciones y descubrimientos en relación a la tecnología del éter, electropropulsión, naves espaciales, platillos voladores y otras partes más de sus aplicaciones, digamos, gubernamentales o de sus intentos de Tesla de ingresar al gobierno y de ingresar, digamos, a la industria y hemos estado viendo varias partes muy importantes que más adelante explicaremos. En este video muy interesante vamos a estar viendo el famoso rayo desmolecularizador o también conocido como el rayo de la muerte, que estuvimos viendo brevemente una introducción en el video anterior. Y bien, en este video vamos a ver un poco más en detalle todos los acontecimientos que rondaron a la invención de este rayo y bueno, hasta esta aplicación, cómo lo probaron y bueno, cómo lo intentaron comerciar o meterlo al gobierno, a ver si el gobierno lo quería y bueno. Así que, vamos a ver, te voy a explicar brevemente cómo creo yo, me parece que funciona este aparato y ahí vemos, vamos a ir viendo el gráfico y vamos a ver, vamos a pasar a la investigación de Tesla enseguida. Así que bien, estamos en el libro Éter Oculto, la física oculta del éter de Nikola Tesla y bien, vamos a comenzar enseguida. Como vemos, ahí vemos en este gráfico en el que los muestra muy sencillamente, este gráfico aparece en este libro, sin embargo hay otros gráficos un poco más complejos que ya muestran la forma de la refracción, ya que este rayo, una de las formas de utilizarlo era que lo proyectaban, lo disparaban, era una especie de HAARP en el que lo disparaban a la ionósfera, al campo electromagnético de la Tierra, rebotaba en este campo y caía en diferentes lugares y ellos tenían que hacer un estudio respecto a cómo hacer para que caiga bien. Y bien, acá tenemos dos modelos que, por lo que se ve, uno sería más un modelo estacionario, es decir, para estar en una base, en un lugar, en un espacio físico, y el otro parece, aparentemente, sería más uno para dispositivos móviles, para poner sobre en un vehículo. Como vemos, ya que uno, el que tiene seis ACES, seis rayos, este tiene una puesta a tierra, tiene una sola bobina, un capacitor, una especie de capacitor ahí, y una puesta a tierra, lo que nos indica que este sería para un lugar, un estado en un lugar fijo, un terreno fijo, ya que tiene la puesta a tierra. Y bien, ¿por qué es importante que conozcamos esta tecnología y estos desarrollos? Ya que el planeta Tierra está constantemente, ha estado acosando por asteroides, por grandes asteroides, de hecho, salió actualmente un estudio de la NASA, en el que alertan a toda la humanidad de los peligros inminentes que se corren en relación a grandes asteroides que se acercan a la Tierra. Ya antes habían, una vez cada 70 años, una vez cada 60 años, un gran asteroide que ingresaba al planeta, o sea, del espacio exterior, y que provocaba un gran desastre. Y bueno, en los últimos 60 años ya han habido tres acontecimientos de estos, lo que indica que cada vez hay más, con más seguido, caen estos grandes asteroides al planeta. Esto también probablemente puede deberse a el acercamiento del planeta X, 7X, también conocido como planeta Nibiru, planeta Orkobulus, es decir, tiene un montón de nombres este planeta, que ya según algunos astrónomos está entre Venus y Júpiter, por ahí ya está acercándose, está dentro del sistema solar, y eso es lo que ha producido un incremento en la aparición de cometas, de asteroides, de estrellas fugaces. Se ve ya que esto está generando cambios electromagnéticos, tiene una masa muy poderosa y genera modificaciones en el flujo normal, del éter, etérico que conocemos, en el campo magnético del todo el sistema solar. Esto ha hecho que se incrementen, es una de las causas por las cuales se han incrementado un montón los terremotos, las erupciones volcánicas y otras cuestiones más. Por lo cual te quiero decir que no es que algo que va a empezar a retroceder, sino que cada vez vamos a ver más, cada vez vamos a ver más seguido, con mayor cantidad de terremotos, mayor cantidad de asteroides, mayor cantidad de erupciones volcánicas, probablemente más adelante, estaremos viendo cómo protegernos de este tipo de amenazas, supuestamente naturales. Pero ahora nos vamos a concentrar en este rayo de la muerte, ya que es un muy poderoso rayo de desmolecularización, de que podríamos decir una especie de energía atómica, porque desmoleculariza los átomos, por lo cual tiene el nombre de energía atómica, así como vimos en el capítulo anterior. Sin embargo, en este tipo de energía, como es una energía con la parte fría de la energía, es decir, en este caso tenemos el otro rayo, el que tiene el otro lado, el que tiene dos rayos, tiene como podemos ver, un carrete de Rumkopf. Para los que no conocen el carrete de Rumkopf, es una bobina de inducción magnética, que tiene una bobina de más calibre, con menos cantidad de vueltas, grande, que a esa se le inducen cargas pulsadas eléctricas, y eso genera que se genera una inducción de energía a la bobina secundaria, que se pone sobre esta bobina primaria, y esta bobina tiene, bueno, muchas más cantidad de vueltas, con un hilo más fino, bueno, lo vamos a estar viendo más adelante. Y básicamente estos carretes de Rumkopf, son la fuente de energía del platillo volador, por lo cual, de los platillos voladores, y de un montón de cosas, o sea, es la principal fuente de energía, o sea, este carrete Rumkopf, generaba que una batería de muy pocos voltios, como serían 12 voltios, la mayoría de las cosas funcionaban con eso, con baterías de volta, estos pocos voltios, de 12 voltios, pueden llegar a muchos cientos de miles de voltios, de kilovoltios, incluso, con estos carretes de Rumkopf, con esta forma de inducción magnética, ya que el tirón magnético que se genera en la bobina secundaria, es de muy alta frecuencia, lo que se traduce en muy alto voltaje. Y bien, en este caso, estos rayos funcionan con energía fría, lo cual hace que esta energía atómica, podríamos decir, con la que funciona este rayo, en vez de ser una energía atómica caliente, como la que conocemos, que de hecho, en Fukushima, se está viendo un incremento de esta radiación, producto de unos reactores nucleares que se rompieron, incluso ahora parece que están mandando desechos nucleares a la Antártida, lo que también está haciendo que la Antártida se descongele, ya que esta energía atómica, esta energía altamente contaminante, además, es altamente caliente, o sea, sigue calentando y sigue calentando. Bien, estos rayos desmolecularizadores de energía fría, congelan el lugar, además de generar una inmensa explosión de desmolecularización, y congelan el lugar, ya que absorben todo tipo de radiación calorífica, lo que sería una receta ideal, o un remedio ideal, para desastres nucleares, del tipo de los reactores nucleares, y también para la amenaza inminente de los asteroides, de los asteroides que ingresan al planeta, ya que también ellos vienen con una inmensa cantidad del calor, y con un inmenso poder de explosión, lo cual se ha visto en videos, en los videos, el último gran asteroide que cayó por los países nórdicos, hizo una explosión enorme, que rompió vidrios, o sea, la gente lo sintió muy fuerte, cuando entró a la estratosfera, y cuando rompió, se rompió, y se hizo una terrible explosión, y bueno, por esto es, y por otras cosas más, es muy importante, que empecemos a conocer, esta poderosa tecnología, y que veamos la forma de desarrollarlo, también lo principal, es que tengas en cuenta, que esto es, muy, digamos, muy fácil de hacer, mucho más fácil, de lo que te podés imaginar, y está mucho más, al alcance de nuestras manos, de lo que podríamos imaginar, inclusive de lo que a los gobiernos les gustaría, sabemos que a los gobiernos quieren pueblos desarmados, pueblos que sean sumisos, pueblos que estén muertos de miedo, ahí arrinconados, muertos de miedo, de no perder un peso, de estar muertos de miedo, de que no les vaya a pasar nada, de que no les vayan a robar nada, de que el Estado, el papito del Estado, los proteja de todos los males, y bueno, lo cierto es que el mismo Estado, muchas veces conspira contra sus propios pueblos, los deja servidos a amenazas, a invasiones, invasiones de personas hostiles, y bueno, por eso es que los pueblos y las personas, tenemos que ir tomando conciencia, de que inclusive otro tipo de amenazas, también inminentes, pueden acecharnos, por lo cual, el desarrollar estas tecnologías, será fundamental, para la supervivencia, de las personas, así que bien, como vimos, en un caso tiene, dos rayos, que se ven ahí, están en línea paralela, y en el otro caso, tenemos seis rayos, estos son arcos, de voltaje alto, arcos voltaicos, de energía fría, es decir, de la energía, la parte negativa de la energía, es lo que se conoce como energía fría, no es energía fría en sí, pero esta parte negativa de la energía, genera frío, era la energía que utilizaba Tesla, esta energía, en vez de dar un golpe de energía caliente, como el que conocemos, sabemos que, gente nos da corriente, esto produce calor, cocina, quema, genera una, una chispa de energía caliente, que genera calor, en cambio, esta otra forma de energía, genera frío, congela, y bien, estos arcos voltaicos, están posicionados, a 60 grados, y probablemente, este sea, un factor, en el que, cual hace que funcione, en ese tiene una sola bobina de inducción, y en el otro tenemos, lo que podríamos decir, que es un carrete de Arluncorp, donde las dos salidas, en vez de estar la chispa, directamente, sale, los rayos, y bien, vamos a leer un poco, el Teleforce, descubrimientos de Tesla, los descubrimientos de Tesla, del Teleforce, se desarrolló, entre 1900, y 1940, esto tiene, más, de como, entre 60, entre 80, y más de 100 años, por lo cual, es muy probable, que los muchos gobiernos, lo estén, lo hayan desarrollado, y lo están, utilizando incluso, y bien, consistió, en una nueva forma, de producir, los rayos, en el aire libre, sin un vacío, una nueva forma, de crear, un eléctrico, fuerza, muy grande, una nueva forma, de aumento, de la fuerza, y un nuevo medio, de electropropulsión, este, inclusive, este mismo, gráfico, que vimos, donde vemos, este rayo, de la muerte, se publicó, el 11 de julio, de 1934, en el New York Times, en un artículo, mostraba, esta especial, sólido, aluminio, Tesla, bullet, which, a Tesla, started, en 1940, septiembre 22, de 1940, bien, estos, cuatro nuevos, descubrimientos, todos los cuales, podían trabajar juntos, eran, en realidad, una juxtaposición, de diversos, usos, de los dispositivos, de Tesla, como ya vimos, ya probados, por separado, en las, ternas, de experimentos, de Colorado, o más tarde, en Nueva York, o Darden-Kleife, con la excepción, de que, en 1915, había, una prueba, de misil, electropropulsive, impulsado, por AS, proyectado, de energía eléctrica, y había probado, un pequeño, prototipo, de un, hombre, electropropulsive, en el que, se aventuró, a salir, la ventana, de su hotel, por la noche, en New York, en los vuelos, de prueba, experimental, y le sirvió, como base experimental, para una mayor, y más ambicioso, conjunto, la mayor parte, de naves espaciales, que él había diseñado, que fueron rechazados, reiteradamente, por el gobierno, de Estados Unidos, probablemente, porque pensaban, que estaba loco, incluso, los nazis, eran escépticos, de que el, electropropulsión, de que la tecnología, de electropropulsión, de Tesla, pudiera funcionar, de no estar convencidos, hasta, Werner von Braun, había aprobado, en realidad, los conceptos, de los alemanes, en 1936, y 1937, y convencidas, hasta, obtuvo, la aprobación, final, de Hitler, casi inminentemente, después, de que vuelva, Braun, a Alemania, a finales, de 1939, se inició, la construcción, de grandes naves, espaciales, buques, en forma de cigarro, estos aparatos, estas naves, utilizaban, en primer momento, los cascos, de presión, de hierro, de U-Boats, que se disponían, ya desde, un cierre hermético, sistema herméticamente, que llevaban, los generadores, diésel, para uso, en la atmósfera, y las baterías, para uso, en el espacio, ultraterrestre, con gran diferencia, entre la fuerza, de interacción, electromagnética, y la gravedad, el peso, al parecer, no había, ningún objeto, desde que Tesla, decidió, ofrecer, a los rusos, antes, de ese tiempo, no había, considerado, la posibilidad, de que, él, había operado, a sabiendas, o sin saberlo, de alguna manera, con los nazis, con los nazis, en sus experimentos, de los álamos, a través, de algunos, de los laboratorios, no identificados, dijo, que estaban, trabajando, en una posibilidad, muy real, en la búsqueda, de un espía, nazi, había, que había, uno, abriéndose, paso, en íntima, confidencia, más Tesla, quien, fue condenado, después, y encarcelado, por sus actividades, de espionaje, en Estados Unidos, pero, la naturaleza, exacta, de sus actividades, aparte, de la difusión, de la propaganda, nazi, nunca, se había especificado, los, registros, públicos, esa conexión, fue la, explicación, más probable, de cómo, el electro propulsivo, descubrimientos, de Tesla, fueron, a parar, a los nazis, en el proyecto, del P2, con todos los elementos, que coinciden, perfectamente, en el tiempo, el hecho, de que, antes de la guerra, de Von Braun, Nueva Aventura, en México, había sido, posteriormente, ocultado, al público, por el gobierno, secreto, un cierto grado, de secreto, que no puede, explicarse, sino, por referencias, a los proyectos, del platillo, volador, nazi, el hecho, de que, yo era, un amigo, personal, como, un americano, del, cohete científico, llamado, Peter Van Dressel, quien, se, enojó, el doctor, Robert Goddard, de la guerra, el trabajo previo, con Von Braun, y de que, estuvo presente, en Nuevo México, en los años 20, y estaba, íntimamente, familiarizado, con la década, de 1930, enlace, con el secreto, de los Von, Alamos, actividad Braun, y, a la izquierda, queda, poco, por demostrar, ya que, no había, ya que, ninguna base, de seguridad, para ocultar, tales enlaces, si las, investigaciones, de cohetes, fue lo único, de la preguerra, de Estados Unidos, en la presencia, de Braun, von involucrados, ya había sido, designado, como un líder, de investigación, del proyecto, PNMUD, y había sido, ascendido, por Hitler, y Himmler, a un, de las SS, y se dio, una licencia, por Hitler, para que la empresa, de los Estados Unidos, el doctor, Robert Goddard, cuyo laboratorio, de Nuevo México, estaba, en, mezcalero, con su zona, de lanzamiento, en, Eden Valley, cerca de Roswell, muy al sur, no participó, de ninguna, pre segunda guerra mundial, la investigación, conocían los álamos, probablemente, no sabían, nada de von Braun, del proyecto secreto, de von Braun, de allí, una de las piezas, más elocuentes, de la evidencia, con respecto, a la, incorrecta, interpretación, de los descubrimientos, de Tesla, especialmente, justo después, de la muerte, de Tesla, en enero, de 1943, momento, en el que, todos los papeles, de Tesla, y las apariciones, cayeron en manos, del FBI, es el significativo, obvio nombre, de su sistema, de Teleforce, que significa, fuerza a distancia, en el contexto, de las cuatro piezas, que se enumeran, del sistema, a utilizarse juntos, siendo claramente, aplicable al vuelo, de propulsión, platillo, una vez que había, señalado el fraude, y correctamente, interpretado, las declaraciones, de 1993, tengo que, darlo, a los fantasmas, por hacer, un buen trabajo, de ocultar, la relación, entre platillo, volante, y único hombre, que podría haber, inventado, y al que el público, debe aceptar, más fácilmente, como inventor, legítimamente, que merece el crédito, por lo que, a pesar, de que nunca, tuvo la oportunidad, justa, para dar, su mayor descubrimiento, al mundo, por falta de dinero, para construir, un modelo, de trabajo, de desarrollo, suficientemente, potencial, de impresionarlos, la razón, por la cual, nunca tuvo dinero, fue, a causa, de la secreta, proyecto, de la ley, de proscripción, colocado, en su nombre, por los monopolistas, codiciosos, que fueron, y todavía, tienen miedo, de la libertad, tecnológica, y un verdadero, mercado libre, de ideas, bienes, y servicios, bien, colegas, y ahí, como vemos, esto ahí, estuvo, lo usaron, lo estuvieron, desarrollando, incluso, varias organizaciones, gubernamentales, se quedaron, estas investigaciones, y estos desarrollos, para sus usos, se quedaron, una vez que se murió Tesla, se quedaron, con todas las investigaciones, de Tesla, inclusive, ya desde antes, dice, que, antes de que cayera, en prisión, y todo, lo robaron, un montón, de investigaciones, y un montón, de desarrollos, y prototipos, pero bueno, básicamente, como vemos, este, este, aplicación, de Teleforce, que así, se le llamaría, él sería, el nombre, más técnico, de este rayo, desmolecularizador, este aparato, Teleforce, consiste, básicamente, de cuatro, cuatro invenciones, en una, o cuatro, combinación, de cuatro, tecnologías, y bien, lo vamos a ver, más adelante, en forma específica, y concisa, a este aparato, ya que es muy importante, y si es posible, lo estaremos desarrollando, yo recién estoy, por el tema, de las pilas, de las baterías, poder llegar, a 12 volt, con una batería, de energía, de energía, una batería, que se recargue sola, que se autoalimente, que dure, para siempre, y que sea, de energía benéfica, buena para la salud, también, ya que podemos, aplicar estas tecnologías, a las bobinas, de Bach, y a otras, otras cosas, inclusive, a estas, a este tipo, de tecnologías, como lo que es, el carrete de Rumkopf, este carrete de Rumkopf, ya que alguno, ayer me comentaba, en la publicación anterior, del video anterior, algunas personas, en las redes sociales, me comentaban, de que este rayo, específico, necesitaba, mucha más cantidad, de voltaje, y funciona, con la misma, con el mismo, tipo de fuente, de energía, que funciona, todo el ovni, digamos, por ahí, puede cambiar, variar la frecuencia, que requiera, una más alta frecuencia, o puede hacer, que depende, de la distancia, que queramos nosotros, afectar, haya que ir variando, la frecuencia, eso lo vimos, en un gráfico, de frecuencias, en el tomo anterior, en el capítulo anterior, tiene esas cuestiones, bueno, el tema de, de ponerlo a 60 grados, supuestamente, una de las formas, de las que puede andar, es que al ponerlo a 60 grados, esto hace que, según lo que nos comentaba, Cristian, en alguna, reunión, íntima, y personal, el colega, Cristian Marino, a Menofis, nos comentaba, que una forma, en la que, en la que puede ser, que esto realmente funcione, no es que, en sí, sean los mismos rayos, de energía, que salen, del aparato, los que surjan, el efecto, sino que, al poner, de una cierta forma, estos rayos, de energía negativa, hacen que, los mismos rayos, de éter, que vienen, con energía positiva, sabemos que, los rayos, estos rayos, vienen con energía positiva, al poner, de cierta forma, estos rayos, los rayos, de esta, de este arma, estos mismos, rayos, de energía, del éter, que vienen, con, energía, de creadora, energía, de construcción, molecular, podríamos decir, se invierte, exactamente, su carga, y se vuelve, exactamente, opuesto, en vez, y viniendo, en una dirección, se convierte, exactamente, en la dirección, opuesta, y en un sentido, opuesto, en vez de, construir, molecularmente, destruye, molecularmente, o deshace, molecularmente, o deshace, molecularmente, básicamente, ese sería, el sí, que no funciona, el mismo rayo, sino que, son los efectos, sobre, el étero, la energía cósmica, que producen, los efectos, o sea, son, este rayo, produce, un efecto, sobre, la energía cósmica, que luego, es, lo que produce, esta, desmolecularización, así que, bien, colega, espero que te guste, mucho, este video, compártelo, coméntame, qué opinas al respecto, si, te ves, muy cercano, a hacerlo, o, vamos a estar, ahí, viendo, algunas partes, muy importantes, de cómo hacer, este aparato, así que, espero que te guste, mucho, gracias por ver, compártelo en tus redes sociales, muy importante, suscríbete y dale a la campanita, para enterarte de más, muchas gracias por ver, hasta luego.